Con lágrimas, Jorge Falcón se retira de los escenarios. Tras una trayectoria artística de 50 años y con una emotiva despedida con sus amigos comediantes, el icónico humorista Jorge Falcón, quien hizo reír a varias generaciones, se despide de los escenarios. En el programa Faisi Nike, los conductores Faisi y Michelle Rodríguez compartieron una serie de videos en donde los comediantes Teo González y Edson Zúñiga, el norteño, le dedicaron emotivas palabras de despedida. Frases como vas a estar siempre con nosotros y cuando se hable de la comedia mexicana o latinoamericana, hicieron a Jorge Falcón quebrarse en llanto. El público se levantó de sus asientos para poderle dar un fuerte aplauso. La comedia es alegría y la tragedia. ¿Qué es la vida? La vida es una comedia para quien la vive y una tragedia para quien la siente. Por eso hay que vivirla, disfrutarla, hay que darte tiempo. Tienes que tener tu tiempo para cada cosa, dijo respecto a su retiro. A mí en lo personal no me gustaría que me pasaran al escenario trabajar con un tanque de oxígeno y en muletas. Cada quien tiene su modo de pensar, sentir y vivir. Pero yo prefiero retirar mi invicto, bien, lleno de amigos, de salud, agregó. El comediante de 68 años anunció que su comedia seguirá activa pero en redes sociales. Quiero seguir subiendo mis programas en YouTube, en TikTok, que la gente se acuerde de que existo, de que estoy todavía y que los quiero. Finalizó.